Y se postra, y Jesús le dijo, identifícate, ¿quién eres? Yo sé que el Señor sabía, que Jesús sabía quién era, pero era para testimonio de los que andaban con Él. Y Él le dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Dios les bendiga, Dios les bendiga de una manera especial, y su hermana y amiga Zuleika Valdés, aquí una entrega más de Excelencia Cristiana Televisión. Estoy aquí compartiendo contigo una palabra de edificación, que yo sé que el Señor va a tratar de una manera especial, y estamos en la zona sobrenatural. Vamos a hablar de algo sobrenatural, que puede estar aconteciendo en cada una de las familias, de esas familias que viven padeciendo de persecuciones espirituales. Y antes de, vamos a orarle a Dios, porque todo lo que se va a orar aquí, será por vía del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta hora, que esta palabra siga impactando naciones. Que tú le dé, Dios mío, que revele, Señor, a tus hijos, para que nosotros podamos tener la salida a las circunstancias que se nos presenten. Señor, a aquellos, Dios mío, que están padeciendo de este problema, que tú le dé, Dios mío, este mover, para que ellos te busquen y busquen tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a leer una escritura que todos hemos conocido, aleluya, pero a la misma vez tenemos que interpretarla de la manera siguiente. Gloria al Señor. Y vamos a tratar el tema que se titula Desemascarando el espíritu de esquizofrenia o de locura. Y vamos a leer en el libro de Marcos, San Marcos, su capítulo 5, dice de la siguiente manera. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadaderos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino un encuentro de los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada a los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Escuche bien, ni aún con cadenas. Porque a veces había sido atado con grillo y con cadenas. Más las cadenas habían sido hechas pedazo por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. E hiriéndose con piedras, cuando vio que a Jesús, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormente. ¡Jaleluya! Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió, diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran ato de cerdos. Y lo arrogaron todos, y arrogaron todos los demonios. Desemascarando el espíritu de esquizofrenia. ¡Jaleluya! Y yo vengo a darte una palabra poderosa de parte de Dios, que quizás tú, mi querido amigo y hermano que me está escuchando, tú quizás has percibido esto en los lugares que tú has frecuentado. Por las calles nosotros la mayoría de veces vemos personas, ¡Jaleluya! Vemos personas atadas por demonios. Muchas veces nos hemos hecho la pregunta, si una persona está en esta circunstancia, ¿qué le estará pasando dentro? Quizás tú también en tu casa puedes tener a alguien que está pasando de esquizofrenia. Y vamos a ver cuál es el significado de la esquizofrenia, que es un nombre dado por la ciencia, amén. Y vamos a corroborar con eso. Dice, trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales, de la alteración de las sustancias químicas, de la estructura del cerebro. Escuche bien, ¿qué afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de una manera lúcida? Lo que estamos viendo en estos momentos es que muchas veces nosotros sentimos, sentimos que no podemos ayudar a este tipo de personas. Y decimos, está enfermo psicológicamente y, bueno, podemos decir, aleluya, no podemos decir que las personas, los médicos, los psicólogos, psiquiatras, no tengan la razón, porque ellos le tienen su nombre a ese tipo de enfermedad, según ellos. Pero vamos a verlo de una forma espiritual, como lo dice la Biblia. Porque todo lo que está escrito o hecho, todo lo que está hecho, está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el manual que nosotros tenemos para guiarnos. No estoy diciendo que ellos no tengan la razón, ellos le tienen su nombre científico. Pero la palabra de Dios está diciéndonos, nos está arrojando a lo que pasa con una persona de esta manera. Y aquí nos da un encuentro muy fuerte entre el mundo de las tinieblas y el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios, aleluya, pero estuvo aquí en la tierra haciendo la obra de su Padre. Y Él vino para libertar a los que estaban cautivos. Él vino para libertar a los que estaban oprimidos, para desatar las cadenas de los que estaban en la cárcel. Y aquí en la palabra de Dios está dándole un nombre diferente a lo que nosotros llamamos por esquizofrenia, que es un endemoniado. Muchas veces tenemos como, vemos personas que pierden su capacidad de ser alguien normal en la sociedad, de llevar una vida normal, una vida sana en sus comportamientos. Pero vemos esta persona, que esta persona no tiene la capacidad de controlar, de sujetar, de oprimir, de romper, de ello hacer un patrón normal, que es la vida humana, con tranquilidad. Por ejemplo, cuando esa persona se sale de ese patrón de estabilidad emocional, llega un momento que pierde el control de lo que está haciendo. Pero vamos a aclarar este punto. He entrevistado personas, he hablado con personas también, que me han dado, no he pasado por esto, pero sí me han dicho cuáles son los episodios que la mayoría de veces sienten cuando viene la esquizofrenia o los demonios a su vida. Esto me ha llevado a hablar de este tema, porque muchas veces vemos en nuestra familia, puede ocurrir en nuestra familia, que se meten esos espíritus. Y la familia trata, porque no voy a decir que la ciencia no tenga poder, pero lo ha llevado, le han dado medicamento, lo tienen aislado. La mayoría de veces le dan unos medicamentos para controlarlos, para sujetarlos. Incluso esa persona a veces se desaparece para que la familia no lo siga sedando. El comportamiento puede ser agresivo, puede ser un comportamiento, en la gran mayoría un comportamiento agresivo, que la persona se sale de lo natural, no respeta a nadie, no se mide, hasta puede hacer sus necesidades físicas de una manera no apta para humano. Puede hacer cosas que nosotros decimos que es locura. Y yo sé que hay personas aquí que quizás están pasando por un proceso muy fuerte con gente, que lo han llevado a médicos, que lo han llevado a todos los lugares, que han hecho de todo. Y hay siervos que me han dicho, yo hasta he orado, he ayunado. Pero hoy vamos a desenmascarar este espíritu, pero también a dar la salida según la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro guía, aleluya. Y nosotros tenemos que entender, por la sencilla razón, tenemos que entender que este manual no lo dejaron por dejarlo. Gloria al Señor. Así que leímos la historia del endemoniado ganadero, cuando se encontró con Jesús. Vamos a ver la actitud de estos demonios delante de la presencia del Hijo de Dios viviente. Dice la palabra que ellos vinieron del otro lado del mar. En la región de los gadarenos. Y hay una parte fuerte que Jesús, su palabra nos quiere enseñar. Cuando él salió de la barca, vino a él al encuentro. Este nombre es porque él residía en ese lugar. Y había un hombre con un espíritu inmundo. Pero era un espíritu que se dividía en legiones. Vamos a entrar en esta característica. Porque muchos decían, hay personas que dicen, ah, el espíritu era uno. La palabra de Dios dice, era un espíritu que tenía divisiones de legiones. O sea, de muchos. Se dividía en muchos. Aleluya. Y decía que tenía una morada en los sepulcros. Cuando la persona puede padecer de estos episodios de esquizofrenia, la mayoría de veces está viendo cosas, está viendo demonios, está viendo cara, está viendo imágenes que se le presentan como si fueran reales. Y vive atormentado, lo persigue. El enemigo trata de confundir su mente, de llevarlo a su mente cautiva. Para que él se sienta que está siendo perseguido. Para que él se sienta que está siendo desahuciado. Para que él se sienta que no está solo cuando está solo de verdad. Para que él se sienta que lo están atacando. Que le están diciendo cosas en contra de él. O también ve las personas dobles. Hay muchos episodios que las personas con esquizofrenia pueden presentar. Pero aquí le vamos a llevar como el endemoniado ganadero. Y dice aquí que él vivió en los sepulcros y que nadie podía atarle ni con una cadena. Esta persona tiene la característica que tiene una fuerza fuerte. Una fuerza terrible. Por eso es que la mayoría de veces los medicamentos son para sedarlo. Para mantenerlo tranquilo. Y hay personas que están a un paso de padecer de esta terrible atadura del diablo. Esta atadura demoníaca. También he escuchado personas que han bregado con brujería. Que hemos sentado aquí y hemos estado, aleluya, impartiendo la palabra en otros lugares. No hemos sentado a estudiarla. Que también han recibido que le han tirado un muerto supuestamente. O le tiraron un muerto. Y estos espíritus tienen un nombre. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos hacemos de vistas, o sea, nos ponemos ciegos. O no queremos pagar el precio de la liberación de esa persona. Aleluya. Que la liberación puede ser de dos maneras. O Dios le saque ese espíritu. O se lo lleva. Gloria al Señor. Y este espíritu hace tanto daño que hasta lo que está alrededor recibe en ataque. Recibe las influencias. Recibe lo que está en esa persona. Y dice la palabra de Dios que muchas veces se le había atado con grillos y cadenas. Nada más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Aleluya. Esta es una de las características fuertes que tiene esa persona atada por ese espíritu de demoniología. Aleluya. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Que ya hay tiempo que cuando ya tú no encuentras la salida de una manera, tienes que buscarla de otra. Aleluya. Tienes que ya moverte en fe. Ya tú no aguantas, no soportas. Te está el diablo queriendo enfermar la mente. Aleluya. Endemoniarte. Meterte sataná en tu cabeza para sacarte. Aleluya. De la vida cotidiana, de lo normal. Aleluya. Y te está trayendo pensamiento negativo. Y hay espíritus que le abren puertas a otros. Como hablar de la depresión. También la depresión abre puertas a la esquizofrenia. Aleluya. Que viene siendo una persona atada por los demonios. Atada por los demonios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor te va a dar la palabra en este día. El Señor te va a dar esta palabra poderosa para que tú puedas ayudar o ayudar a otros. Gloria al Señor. Y dice aquí, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. A veces nosotros entendemos y decimos, ¿y cómo hace esto? ¿Cómo se desnude en la calle? ¿Cómo no come? ¿Cómo se maltrata? Porque él también tenía una característica que él se maltrataba a él mismo. Dice la palabra de Dios porque le decía, sal de este ok, amén. Dice, dice que él se andaba dando voces a los montes y en los sepulcros e hiriendo con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aleluya. Gloria al Señor. Hay algo importante que tenemos que destacar en este lugar. Que los demonios, ante la presencia de Dios, tienen que sujetarse. Yo me imagino que la familia de este hombre intentó ayudarlo muchas veces. Cuando vino y lo llevaron hasta donde brujo, sacerdote, lo que sea, para exaucizar, para sacarle lo que él tenía. Pero es lo que te necesitaba. Este hombre lo que necesitaba era el encuentro con la unción. Y esa unción la aportaba el mismo Hijo de Dios. Aleluya. Y dice la palabra. Que él corrió. Él corrió hacia los pies de Jesús. Los demonios sintieron la opresión de parte del mundo espiritual. Sintieron, aleluya, la unción que porta el Hijo de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer este espíritu llamado legiones? Salir corriendo ante los pies de Cristo. Porque delante de Cristo se tiene que doblar toda rodilla. Los que están en el cielo y debajo de la tierra. Ey, shay, amá, calla. Ahora tú me dirás, Zuleika, yo he orado, yo he ayunado. Pero vamos a entrar en esa dimensión ahora. Concédeme un momento más para explicar esto. Los demonios le rogaban diciendo. Envíanos a los cerdos. Aleluya. Pero hay algo que Jesús le dijo. Identificando ese espíritu. Por eso es que este tema. Desmascarando al espíritu de esquizofrenia. Este hombre. Yo me imagino que ya le tenía un nombre. El loco. El demente. El esquizofrénico. Pero cuando se encontró con la unción que porta el Hijo de Dios. Se arrodilla. Jesús le dice. ¿Quién eres? Jesús se podía agarrar de que ya han dicho que él estaba enfermo mentalmente. Jesús podía decir. Ah, estás enfermo mentalmente. No. Jesús le preguntó. ¿Quién eres? Porque yo sé que lo que tú tienes dentro. No es una enfermedad común. Es una enfermedad mental que se llama. Aleluya. Demoniación. Aleluya. Es algo que te tiene atado. Estás. Le escamas anda la bacaya. Jesús le dijo. Identifícate. Por eso te digo. Mi querido hermano y hermana. Y amigo que me escucha. Tienes que identificarlo. Y tú que no conoces a Dios. Que tienes una persona en esa situación. Tienes que entender que es tiempo de que tú te acerques a Dios. Para que tu familia o tu hermano. Quien sea. Sea libre. Esa más allá. Y este hombre. Viene. Y se postra. Y Jesús le dijo. Identifícate. ¿Quién eres? Yo sé que el Señor sabía. Que Jesús sabía quién era. Pero era para testimonio. De los que andaban con él. Y él le dijo. ¿Qué tienes conmigo? Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro. Por Dios. Que no me atormentes. Hay una cosa que tiene la unción de Dios. Que tiene un hijo de Dios cuando llega a los lugares. Que es un tormento para los espíritus. Espíritus. Inmundo. Yo he tenido experiencia de lugares que yo he ido. Y hay personas que me han mirado mal. Hay personas que me han dicho. Sácala de aquí. Recuerdo una ocasión. En mi temprana juventud. Cuando estaba adolescente. Yo estudiaba en una escuela en Quisqueya. En la primaria. En la escuela. En la escuela de las monjas. Y éramos tres amigas. Éramos cuatro, perdón. Conmigo cuatro. Y estudiábamos juntas. Todo el tiempo. Y cada una tenía una forma de vivir diferente. Y de repente. Nos tocaba ir a la casa de una compañera de nosotros. Que su familia trabajaba con cosas ocultas. Con hechicería. Y estábamos en la sala sentada. Porque teníamos que hacer una tarea. En común. Y de repente. La abuela de esta muchacha le dijo. Sácala ella de aquí. Deja esta camda. Porque lo que ella aporta. No deja que yo haga un trabajo. Que me están pidiendo. Yo en ese momento. Era líder de los jóvenes. En mi iglesia. Trabajaba. Pero aparte de eso. Buscaba mucho la presencia de Dios. En ese tiempo. Lloraba mucho. Todavía. Bendito sea el Señor. Nosotros lo hacemos. Pero le estoy hablando. En ese tiempo. Antes de yo apartarme de los caminos del Señor. Yo vivía orando. Buscando la presencia. Pero tenía. Una edad. Muy. Muy. Aleluya. Muy virgen. Aleluya. Tenía alrededor como de doce años. Y de repente. Esta mujer le dijo. A su. A su nieta. Que era mi amiga. Sácala de aquí. Porque lo que ella aporta. Me está haciendo daño. Él llama. Y aquí hay gente. Que el enemigo se le ha parado de frente. Y le ha dicho. Que tú quieres conmigo. Siervo y sierva de Dios. Porque ante un hijo y una hija de Dios. El diablo tiene que temblar. El diablo tiene que huirse. El diablo no puede estar donde está un hijo de Dios. Aleluya. Así que lo que a ti te falta es levantarte. De más allá. Que vamos a hablar de esto ahora. Gloria al Señor. Y dice aquí. Que los demonios pidieron cacao. Como decimos en el vuelo dominicano. Ya sabemos quién eres tú. Quién eres tú. Hijo de Dios altísimo. Hijo de Dios altísimo. Reconocieron que delante de quien ellos estaban. Era delante de la autoridad suprema. Llamado Dios. Aleluya. Y de repente. Ellos tuvieron que decir. Ja, ja. Sabemos que tú no puedes aniquilar. Ey, chama. Sabemos que tú no puedes matar. Sabemos que tú no puedes destruir. Pero te rogamos. Que no nos deje así. Sácanos. Pero no nos saques de aquí. Aleluya. Sácanos. Envíanos a otro lugar. Envíanos a donde. Ay, la basanda. La bascaya. Aleluya. Pero Jesús le dijo. No fue que los demonios le pusieron una condición a Jesús. Aleluya. Dios lo permitió así. Porque el reino de las tinieblas todavía no puede ser echado de este mundo. Porque hay un juicio final. Que ellos van a pagar. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice. Que este hombre como loco. Como esquizofrénico. Pero identificado en el mundo espiritual. Como endemoniado. Aleluya. Porque tú no le quieres llamar así. Porque tú le quieres meter la teoría. Para que se sienta. No, él está malo de la mente. Él está enfermito. No, él está endemoniado. Porque está haciendo lo mismo que dice la palabra de Dios. Porque está haciendo lo mismo que dicen las escrituras. Aleluya. Y nosotros tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. Y dice la palabra. Que ellos le dijeron. Ellos le dijeron. Envíanos. Jesús. Hijo de Dios. Le rogaron. Le rogaron en ese momento. Por eso yo te quiero decir, mi querido amigo y querido hermano. La unción va a hacer que se pudra los yugos. La unción va a hacer que ese demonio salga de esa persona. Que ese demonio se vaya de tu casa. Que no importando quién esté endemoniado. Aleluya. El que tiene que someterse bajo la autoridad de Dios se llaman ellos. Y tú no puedes permitir que eso te robe la paz. Y tú me preguntarías. ¿Cómo yo hago su leica para sacar de eso? Mira. El Espíritu Santo dice la palabra. Dijo Jesús. Yo me voy. Pero yo no lo voy a dejar solo. Le dejaré un consolador. Y Él lo va a revelar todo. Él los va a guiar a toda verdad. Hay una verdad que tú tienes que encontrar en Jesús. Decir. Señor. Espíritu Santo. Guíame ahora. ¿Qué hago con esto? Que esté en mi casa atormentando. ¿Qué hago con este Espíritu que esté entormentando mi familia? Porque Él te va a dar la salida. Él te va a dar la estrategia. E cae hasta camda la vacaia. Y hay algo importante que te quiero hablar. Muchas veces nosotros no tenemos la victoria sobre cosas que se nos presentan. ¿Sabe por qué? Porque no le pedimos a Dios las estrategias necesarias. Cuando el pueblo de Israel iba a contraatacar a otro lugar. Aleluya. A otra tierra. Dios le daba las estrategias. Las armaduras. Le decía lo que tenían que hacer. Aleluya. Oye lo que Dios le decía. Ustedes tienen que transportar lugar. Al pueblo de Israel un tiempo que estuvo poniendo a dar siete vueltas. Aleluya. A Jericó. Para que las murallas se destruyeran. Tú tienes que entrar en la dimensión. De que Dios te dé. ¿Cuál es la estrategia que voy a usar? Para que este demonio se vaya de mi casa. Para que este demonio suelte a mi familia. Para que este espíritu suelte a mi generación. Pero es con la estrategia del Espíritu Santo. No es cosa que usted y yo no inventemos. No es que fulano me dijo cómo yo tengo que hacerlo. Al menos que sea guiado por el Espíritu Santo. Es que yo tengo que entrar en la dimensión profética que Dios me está hablando. Yo no puedo seguir con lo mismo. La misma estrategia. Un ayunito un día. Una oración un día. Y eso no está mal. Esto es para mantenerlo. Pero hay cosas que tenemos que entrar en una dimensión. Que pagar el precio. Para que el diablo tenga que irse. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Hay una sangre que fluye. Que no fue en vano. Que no se derramó en vano. Que tú no tienes que estar dando lástima. Está bien que tú no estás medicando. Está bien que te estés medicando. Pero tú no tienes que estar todo el tiempo con esa persecución mental. Hay alguien que te puede hacer libre. Hay uno que te puede hacer libre. Que se llama Jesús de Nazaret. Y un encuentro con Él. Aleluya. Gloria al Señor. También vemos una escritura. Que era la fe de la mujer cananea. Y dice la palabra de Dios en San Mateo. Su capítulo 15. Y es aquí una mujer cananea que había salido. En aquella región. Clamaba diciendo. Señor hijo de David. Ten misericordia de mí. Y mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aleluya. Y le catarrabasama. La palabra nos sigue diciendo. Hay demonios que viven atormentando. Que hacen que las personas rompan. Pierden el control. Aleluya. ¡Ey santo! Y Dios te está dándole estrategia ahora. Dios te lo está diciendo. En una ocasión. Yo quería ser libre. De ataduras. Que muchas veces nosotros llegamos al Evangelio. Pero no la entregamos. Y muchas veces queremos serle fiel a Dios. Pero llega un momento. Que nos sentimos atados. Que caemos. Que reincidimos en lo mismo. Y el Señor yo no puedo seguir en esto. Ya yo tengo que comenzar a predicar. Ya yo tengo que coger púlpito. Yo me quiero consagrar a ti. Yo quiero buscar tu presencia. Yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor me dijo a mí a través de su Espíritu Santo. Tienes que entrar un tiempo conmigo. Y me dio. Esto estoy diciendo en mi experiencia personal. No es que usted lo haga de esta manera. Porque yo sé que el Señor le va a dar su estrategia personal a usted. Pero a mí me decía. Cada día aumentale 5 minutos a tu oración. Comienza con 5 minutos. Y yo quiero que tú dures por lo menos. 50 días aumentándole. Y cada día aumentaba 5 minutos. 5 minutos diario. 5 minutos. Comienza con 5 minutos. Después 10, 15, 20, 30, 40, 10, 20 y así sucesivamente. De 5 en 5, perdón. Y el Señor me fue dimensionando. De tal manera que yo duré hasta 24 horas de rodilla orando. Pero estos son niveles que Dios te va revelando. Si sabes que tú puedes. Por eso que yo te estoy hablando. Que tú es una locura espiritual. Pero esto fue para yo orar por mi liberación. Porque no tuve a nadie. Quizá había muchas personas que oraban por mí. Decían Dios tiene un propósito grande. Pero yo sentía esa satadura en mi vida. Había cosas que yo no había dejado. Que yo las codiciaba. Por ejemplo, yo estaba atada al alcohol. Yo quería beber. Tomar. Todavía estando dentro de la iglesia. Yo me tomaba. Yo bebía alcohol. Yo decía, Dios mío, yo quiero dejar esto. Y muchas veces huía de esto. Pero el diablo me perseguía con estos vicios. Y habían otras cosas más que yo quería dejar. Quería dejar. Quería que saliera de mí la rebeldía. Muchas cosas. Las palabras deshonestas. Hay veces que uno por alcanzar estatus. Comienza a hablar mentiras. Y yo quería ser libre de la mentira. Yo quería ser libre del alcohol. Yo quería ser libre de ser rodeada de personas. Que me estaban haciendo daño. Que me influenciaban para yo hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y esta estrategia espiritual. De oración. De búsqueda. Después entré un tiempo que hice el ayuno de Daniel. Y duré tres meses ayunando como Daniel. Hasta el rostro se me limpió totalmente. Fue algo sobrenatural. Porque cuando Dios te da algo. Te trae beneficio de todos los lados. Y vemos una mujer aquí. Que entró. Clamando por su hija. Quizás tú no eres el endemoniado. O la endemoniada. Pero tienes algo. A alguien cerca. O quizás no tienes gente cerca. Te duele cuando tú pasas por la calle. Y ves esos locos así. Es tiempo que tú clames por otros. Mmm. Seca anda. Ay. Es que le dieron toda la pastilla. Lo amarraron. Le hicieron de todo eso. No lo liberta a nadie. ¿Quién te dijo a ti que no? Si la palabra me está diciendo. Aleluya. Que Jesús le dijo a esta mujer. Que Jesús no. Mire. Escuche esto. Jesús no le respondió palabras. Pero él le dijo. Yo soy enviado. Si no lo veas perdidas de la casa de Israel. O sea. Jesús le está diciendo. Mira mujer. ¿Qué es lo que te pasa? En el buen dominicano. Párate ahí. ¿Qué pasa? Yo no vine por ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para aclamar a mí? Y pedirme ese favor. Y podemos decir. Pero. Él no vino a salvar a todo el mundo. Sí. Pero había algo que él quería sacar de ella. ¿Y sabe qué? Que Jesús quiso sacar de ella. El no derecho. Ay. Usted diría. ¿Cómo así su leca? Parece que dentro de ella. Ella se sentía merecedora. Y escuche esto. Dios nunca va a hacer algo en tu vida. Por la cual no tenga una razón. Parece que esta mujer también tenía un orgullo. Porque Jesús trató el orgullo de ella. Lo tiró por el piso. Y dijo. Espérate. Vamos a ver hasta dónde tú llegas. Vamos a ver si tú amas a tu hija. Vamos. Vamos a ver hasta dónde está llegando tu fe. Y eso el Señor te lo está diciendo ahora. Yo quiero que tú te metas en un tiempo de búsqueda para yo sanar a esa persona. Pero vamos a ver hasta dónde tú aguantas. Vamos a ver hasta dónde tú aguantas. Siervo y sierva de Dios. Amigo que me escucha. Porque va a llegar un momento a tu vida. Que si tú no te alineas a Dios. Que si tú no buscas la presencia de Dios. Que si tú no te sometes a la voluntad del Espíritu Santo. No vas a ver a Dios obrando. Y esto aplica para todo. No solamente para un endemoniado. También aplica para la vida secular. También aplica para un empleo. El negocio que tú quieres. Aleluya. El ministerio que tú portas. La gloria que tú quieres ver. Que Dios se manifieste en otro. Y tú la quieres ver en ti. Esto aplica también. Aleluya. Hay otros que se les he concedido por gracia. Hay otros que tenemos que pelearlo. Como Jacob. Ey, chama. Hay gente que no nacieron benditos. Pero han tenido que pelear. Esa bendición. Y yo vengo a darte esta palabra. Quizás no se te concedió. Pero puedes pelear por ella. Porque esa mujer cananea dijo. Ay, ay sí. Claro que sí. Tú tienes razón, hijo de Dios. Claro que yo no soy de las ovejas de Israel. Pero yo estoy clamando delante del rey. Ey, chama. Anda. Claro. No me, no me, no me, no, no, no me toca. A mí no me toca. Pero yo voy a pelear por eso. No me importa que tú me deseches. No me importa que tú me hable mal. Es mi hija la que está endemoniada. Es mi hija la que tiene el demonio. Que yo no duermo. Que yo no como. Que esto me tiene a mí. Que yo no, yo no, yo no puedo estar tranquila. Ay, Dios mío. Porque cuando viene a veces se hace un daño fuerte. Es ella la que, eh, eh. Soy yo también que necesito ser libre. Jesús vio esto. Ay, amo a mi padre, gloria. Ey, la vasalla. Es tiempo de que tú te le ve antes por tu generación. Que pelees en oración. Ay, porque no queremos orar. Mire, yo le voy a decir algo. Tiene que someter su carne. Porque el que no ora, el que no ayuna, el que no se consagra, el que no lee las palabras. No va a ver la gloria de Dios. Te lo está diciendo una persona que vivió mucho tiempo rezagada. Operando en los dones, en los talentos, sin el poder de Dios. Y le dije, estoy cansada, Señor. Quiero ver la manifestación. Quiero ver tu gloria moverse. Aleluya. Quiero ser un instrumento vivo. De tu presencia. Y hablando de esto. Yataquen de Lebesaya. La palabra de Dios dice. Que Jesús le dijo a ella. Oh mujer. Grande es tu fe. En el versículo 28. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Mire, mire, mire como es esto. Oh mujer. Grande es tu fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tomar la fe de escudo. Contra los ataques que el diablo vive tirándole a los hijos de Dios. Ese no se va a sanar. Ese no va a salir de ahí. Ese paralítico no se va a levantar. Ese muchacho entubado no va a volver a la vida. Tiene que, ay Dios mío. Tiene que decidirte a creer. Aleluya. Del milagro que va a ocurrir. Y cuando tú te decidas a creer. Tú vas a perseguir ese milagro. No te vas a dar por vencido. Que hay muchas personas hoy en día que se están dando por vencido. Porque están escuchando a otros que le están matando la fe. Que están diciendo, tú estás segura. El hijo de María pasó por eso. Y se murió así. Es el hijo de María. No el hijo mío. No mi familia. No mi mamá. No mi papá. O quien sea que esté pasando. Yo soy la luz en la oscuridad. Aleluya. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y este demonio se postró y dijo, ay, hijo de David. Aleluya. Por eso que hay que desenmascarar ahora. A veces estamos suavizando demasiado para que la gente no se sienta mal. Porque es fuerte decir que una gente tiene demonios. Es fuerte. Pero es la verdad. Porque esta palabra que tenemos ahí en nuestro manual. En una ocasión, Jesús dijo. En su palabra. Este género no se vence. Si no es con ayuno y oración. Si lo dijo el hijo de Dios. Si lo dijo el rabí. El que sabía todo. O el que sabe todo. Si él lo dijo. ¿Por qué no creerlo? Si delante de él se sujetaban los demonios. Si delante de él se sujetaban los espíritus. Si delante de él resucitaban los muertos. Si delante de él se tenían que sanar los leprosos. Aleluya. Las mujeres con flujo de sangre. Si delante de él la muerte tenía que huir. Aleluya. ¿Por qué no creer que el hijo de Dios nos está diciendo? Esto no sale. Si no es con ayuno y oración. Vamos a llamar a la cosa por su nombre. Y honro a los médicos. Honro a la ciencia. Porque he trabajado en esa área como enfermera. Enfemera. La honro. Porque el Señor usa esos medios también. Y si tú quieres agotar esos medios. Hazlo. Pero yo te estoy dando la primera opción. Ey santo. Y es que lo haga de verdad. Tampoco falles. Porque muchas veces decimos. Ay Dios no me contestó. Pero cuando Dios te metió en el propósito. Cuando el Señor te movió para que te metí en el propósito. ¿Le fuiste fiel en el propósito? ¿Te doblaste? ¿Cogiste un chance un día? Porque Dios lo que quiere es la obediencia. Si tú le prometiste a Dios tal cual cosa. Cúmplele. Porque esto es por gracia. Sométete a la voluntad de Dios. Dice la palabra. Sométete. Porque el diablo va a tener que huir. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Zuleika tú no sabes. Yo sé que no es fácil. Porque también traté con pacientes así. A la hora de medicarlo. Pero cuando se te acaban los recursos. ¿Para dónde tú vas? Cuando se te acaba el dinero para comprar esos medicamentos. ¿Para dónde tú vas? Cuando tú ves a esa persona saliendo, corriendo. ¿Para dónde tú vas? Esas son puertas abiertas. Que hoy tenemos que cerrarla. Buscando el rostro de Dios. Aleluya. Esas son cosas que tenemos que buscar a Dios. Para que sea Él que lo eche fuera. Por medio de su presencia en nosotros. Dios quiere que hoy tú y tu familia sean libres. Así como el endemoniado ganaré. Así como aquella mujer silofenicia. Que su hija estaba atada y atormentada por demonios. Así el Señor quiere libertad y atormentada por demonios. No pierda la esperanza. El Señor te puede hacer libre en el nombre poderoso de Jesús. Padre gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Yo te pido Dios mío fortaleza para tus guerreros. Estrategia de guerra, de batalla. Para combatir esos espíritus que se están metiendo en la familia. Esos espíritus de rebeldía. Ay, santos. Que tienen a los adolescentes locos. Esas fornicaciones por teléfono. Esos adulterios. Todo lo que se está metiendo en su espíritu de locura. Aleluya. Esas maestresas que están operando para acabar la familia. La atamos y la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Y enviamos ángeles guerreros que den fortaleza a tus hijos. Para combatir contra todos esos espíritus carnales, infernales. Que Satanás ha destinado en estos tiempos para vencer a tu iglesia. Pero tú dijiste en tu palabra. Que las fuerzas de las tinieblas no van a prevalecer contra tu iglesia. No prevalecerá contra tu iglesia. Porque tu amado Dios está con nosotros. Tu espíritu está en medio de nosotros. Y tú nos has dado el poder y la autoridad para hoyar serpientes y escorpiones. Aleluya. Para matar al diablo por la cabeza. Para someter nuestra carne. Y para vivir en el espíritu. Aleluya. Señor, cúbrenos en este lugar. Límpianos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fue tu hermana y amiga Zuleika Valdés. Así que bendiciones para todos. Espero que se suscriban a este canal. Que le active la campanita. Porque el Señor sigue trayendo palabras frescas para sus hijos. Ustedes me pueden encontrar en las redes sociales. Como Zalmista Zuleika Valdés. Zuleika Valdés en YouTube e Instagram. Bendiciones. Shalom, shalom. 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 Gracias.